Este fue el momento del arribo de la ambulancia que trasladó al joven de 24 años, Alonso Garro, quien sufrió un accidente mientras trabajaba con una cortadora de zacate en la zona de Changena, en Buenos Aires de Punta Arenas, el sábado por la mañana. Esta situación propició la amputación de su pierna derecha. Este lunes, Tevezur Pérez Celedón conversó con Alvin Hidalgo, quien es primo de Alonso, y comentó cuál es el estado de salud de este muchacho que vive junto a su mamá en Pilón de Changena. Soy el primo de Alonso, él está en recuperación, ahorita en el hospital, gracias a Dios salió bien de la operación y todo. Agradecemos a todos ustedes que nos están ayudando de una u otra manera a poder solventar esta situación tan difícil. Creo que esta situación es difícil, pero que así se puede salir adelante. Muchísimas gracias a todos. Si usted quiere colaborar con esta familia, puede comunicarse también con Alvin al 85598106 para más detalles.